29 personas quedaron heridas en una pequeña localidad al norte de Sao Paulo, cuando un vehículo abierto que llevaba a un grupo de jugadores de fútbol volcó. Las cámaras de televisión captaron el momento en que los deportistas salieron despedidos del auto. Estos bolistas celebraban con sus hinchas su ascenso a la liga regional.